Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un vídeo muy cortito, muy cortito, una nueva píldora pitónica en la que te voy a hablar de naming, de cómo deberías de ponerle los nombres a las distintas variables, funciones, clases, cómo lo tienes que hacer para, bueno, pues por un lado para que tu código sea más legible por ti y por todos tus compañeros. Y no solamente eso, sino también para cumplir con los estándares de Python a la hora de escribir tu código y de que este sea por lo mejor posible. Así que vamos con el tema del naming, vamos directos al turrón. Y lo primero que te voy a decir es que poner una función que sea SA,B es una verdadera barbaridad, porque no tienes ni idea de qué es lo que está haciendo esta función. Esta función puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, si pones suma y aquí pones valor 1 y valor 2, no hace falta que continúe con esto, porque ya sabes que lo que te va a devolver es la suma, o sea, lo que vas a tener aquí es return valor 1 más valor 2. Y lo sabes, no hace falta que te lo diga. Pero bueno, siempre lo puedes documentar con NeoGen. Lo tienes aquí y ahora ya lo puedes documentar perfectamente como vimos en el capítulo anterior. Bueno, dicho esto, ya tenemos esta parte de aquí. También podríamos haber hecho esto, pero esto tampoco está bien visto. Tanto las funciones como las variables se deben de escribir con el nombre en minúsculas y separados por guiones bajos. Es decir, esto podría ser así. Aquí, suma de dos valores. Esto está bien. Sin embargo, si ahora te digo esto, suma de dos valores, esto ya no está tan bien. Bueno, aquí lo que nos pide es que haya dos líneas, pero bueno. ¿Ves? Esto ya no está tan bien. O incluso esto tampoco está tan bien. La operación o la forma de hacerlo correctamente es esta, tanto para funciones como para valores, como para variables. ¿Vale? Y ahora las clases, pues clase es ejemplo, dos puntos, y ahora una función, un método para nuestra clase, y pas. ¿Vale? ¿Cómo tenemos que definir nuestras clases? Pues las clases se hacen exactamente al contrario que hemos hecho con las funciones. Las clases se definen como en tipo de camelCase, que es tipo camello, porque sería de la siguiente manera, un mayúscula, mayúscula, de clase. Por esto es camelCase, porque van haciendo como las jorobas. ¿Vale? Esto es camelCase. Esto es la forma perfecta de definir, o la forma más clara de definir el nombre de una clase. Se hace así, así de claro. Y de la misma manera aquí también podemos hacer la descripción de la clase. Ahora sí. Esto sería así. Así tendríamos la descripción de nuestra clase, el comentario de nuestra clase. ¿Vale? Ya tenemos cómo se describen clases y cómo se describen funciones y variables. Y ahora, las buenas prácticas, las buenas prácticas es que los nombres de las clases sean lo más descriptivos posible. Por ejemplo, este nombre de clase es súper descriptivo, un ejemplo de clase. Y lo mismo de las funciones. Pues no es lo mismo poner S, A, B que poner suma de dos valores. Luego, el tema de los guiones que hemos hablado y poco más. Luego, sí que hay una cosa que es interesante y es, normalmente, las variables de una clase, los atributos, por ejemplo, self. Estas, lo que dicen es que son del tipo privado, que no las puedes utilizar por fuera, ¿no? Por ejemplo, self a, vamos a poner aquí coma a, igual a, perdón, a. Y aquí lo vamos a borrar. Ya lo tenemos. Ahora si hacemos eeh, if name igual a main y ahora ponemos ejemplo igual a un y ponemos aquí diez, por ejemplo. Vale. print Esto no está bien. No está bien visto. Lo puedes hacer, pero no está bien visto. Porque lo que se define es que este tipo de variables, las que empiezan por guión, son variables internas. Aquí lo que deberíamos de definir serían propiedades del tipo de getter y setter que veremos en un vídeo posterior. Pero esto es para que ya te hagas una idea. Y luego, por otro lado, también has visto que hay unas funciones especiales, que son estas de aquí. Bueno, métodos. En este caso, estos métodos que empiezan por dos guiones y terminan por dos guiones, son métodos que están reservados. Que ya vimos en el capítulo de clases que tienen, pues, una serie de propiedades. Básicamente, por ejemplo, el init, que lo que hace es para inicializar la clase. Y luego tienes otras, como pueden ser el método defstr, que lo que hace es devolverte el valor de la clase, el valor entero, digo, en cadena de texto, ¿no? Por ejemplo, esto nos devolvería lo siguiente. Si yo pongo esto, un ejemplo de clase. Y ahora yo hago un print de ejemplo. ¿Lo has visto? Esto lo que nos devuelve es el valor de la clase en un entero, en una cadena de texto. Por ejemplo, podríamos hacerlo de la siguiente manera. El valor de esta clase es dos puntos y ponemos aquí self.self.a. Si ahora lo volvemos a ejecutar, ¿ves? El valor de esta clase es 10. Lo que hemos hecho al imprimir ejemplo nos devuelve el valor, la cadena de texto está aquí. Por esto, estas son algunas. Yo te he puesto estas, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, también tienes def... Bueno, todas las que estás viendo a continuación. EQ para definir cuándo son iguales. N cuando no son iguales. Para el tamaño. Bueno, aquí ya has visto que hay muchas opciones. Esto es cuestión de darle una vuelta para que veas todas las posibilidades que tienes. Y nada más. Simplemente era esto. Así de sencillo. Una píldora pitónica que ha ido directa al corazón de tu naming para que aprendas a ponerle los nombres que tocan a las funciones y que todo vaya mucho mejor. Y esto es lo que te quería contar. No quería contarte nada más. Nos vemos en un siguiente vídeo de píldoras pitónicas. Hasta luego.